hola qué tal amigos sean muy bienvenidos yo soy demner y ella es sofía somos del canal el acuario de sofía y nuestros amigos de cualquiera puede cocinar nos han invitado con ustedes para enseñarles una receta para esta cuarentena bueno los invitamos nuestro a visitar nuestro canal nuestro canal es dedicado más que nada a los acuarios a los peces a los anfibios y todo eso pero esta vez colaboramos haciendo una pequeña receta espero que la disfruten mucho y acompañarnos a la cocina brazo fin y bueno ya nos encontramos aquí en la cocina donde vamos a preparar nuestra receta la receta que vamos a hacer el día de hoy son los lettuce wraps que son unos taquitos de lechuga muy muy ricos los ingredientes son bastante fáciles y ahorita los vamos a hacer y aparte les vamos a mostrar un poquito de lo que es nuestro acuario y cómo alimentamos a nuestros peces sale entonces vamos con los ingredientes y los vamos a ver a continuación y para nuestros taquitos de lechuga vamos a necesitar 750 gramos de pechuga de pollo molida una pieza de jícama grande media taza de cebollín fresco picado media cebolla también picada 240 gramos de salsa hoisin esta salsa hoisin la pueden encontrar en el súper también vamos a necesitar una cucharadita de jengibre en polvo dos cucharadas soperas de salsa de soya también dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de ajo en polvo sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de vinagre de vino para hacer nuestros taquitos una lechuga grande partida por la mitad y estos son los ingredientes para los lettuce wraps y vamos a pasar rapidísimo a la preparación lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestro aceite de oliva a fuego alto en un wok una vez que alcanzó la temperatura deseada pues lo que vamos a hacer es meter nuestro pollo a frente hasta que quede bien bien doradito hasta que cambie de color entonces vamos a tener nuestro pollito friéndose en nuestro wok ya que lo pusimos a freír vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto para que quede muy sabroso una vez que ya cambió de color ya que lo vemos de este colorcito lo que vamos a hacer es retirar un poco de líquido y vamos a dejar que se siga cosiendo un rato en lo que se está cosiendo vamos a hacer una mezcla para nuestro sazonador esto va a ser el vinagre la salsa de soya el jengibre el ajo y por supuesto nuestra salsa hoisin como les decimos anteriormente la salsa hoisin la conseguimos en el súper en el pasillo de donde venden todas las comidas orientales salsas y todo eso pues ahí pueden encontrar esta salsa no es muy cara es muy rica y les va a dar un toque muy muy sabroso a nuestros taquitos de lechuga ya que nuestro pollo está bien cocido y el líquido ya se redujo bastante vamos a agregar nuestra cebolla y la mezcla de nuestro sazonador es lo que habíamos hecho con la salsa hoisin y los demás ingredientes y vamos prácticamente a la mitad de nuestra preparación hay que integrar bien 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 todo para que se mezcle con la carne y la cebolla y pues esperamos otro ratito para agregar ya los últimos ingredientes una vez que nuestra cebolla ya parece estar un poquito transparente entonces vamos a agregar los dos últimos ingredientes primero vamos con la jicama esto le va a agregar algo crocante a nuestra receta para que sepa muy muy rica y también la parte de los cebollines picados también se los vamos a agregar y nuevamente vamos a mezclar hasta que todo se integre perfectamente con la salsita que preparamos y eso sería todo mis amigos aquí está el relleno de nuestros taquitos listo y muy muy delicioso lo que vamos a hacer para preparar nuestros taquitos es tomar un poco de nuestro relleno y ponerlo sobre hojitas de lechuga lo doblamos y como si fuera un taquito no los echamos a la boca esta es una receta muy muy rica muy rápida de hacer y para compartir con toda la familia si quieren le pueden agregar un poquito de salsa salsa picante o lo que más les guste ya saben esta es una excelente receta para estos días de cuarentena no es para nada cara y a sus pequeños le va a encantar miren aquí nada más a sophie echándose su taquito de lechuga muy muy sabroso a ella le encantan es de sus platillos favoritos y se acaba todo lo que le ponemos en el plato y mis amigos eso sería todo gracias a nuestros amigos de cualquiera puede cocinar por invitarnos a esta colaboración espero que les haya gustado mucho y bueno como les habíamos mencionado también les vamos a mostrar un poquito de nuestro acuario de las cosas que hablamos de nuestro canal y nosotros tenemos cuatro acuarios tenemos una pecera principal con peces tropicales una más con una tortuga que son las que estamos viendo a continuación y tenemos dos acuarios más uno tiene unos pequeños animalitos llamados mud keepers o saltarines del fango que son los que estamos viendo a continuación ellos son peces de la familia de los gobios y viven en aguas salobres o sea en las orillas de los ríos que se juntan con el mar y bueno estos animalitos son los que tenemos también un acuario aparte además de las estrellas de nuestro acuario que son nuestros queridos ajolotas tenemos dos ejemplares leucísticos que estamos viendo en pantalla a continuación pero vamos a ver más adelante un poquito más de cada uno de ellos pero vamos a ver qué les damos de comer a nuestros peces tropicales les damos una gran variedad de alimentos una de ellas es estos pequeños gránulos que son alimento comercial pero no es todo lo que les damos también les variamos la comida algo que tenemos mucho en nuestro acuario es que los alimentos que damos a nuestras especies son a veces intercambiables entre ellos por ejemplo estos gránulos sólo se los damos a los peces pero hay otro tipo de alimento que comen nuestra tortuga que comen nuestros ajolotes o que comen nuestros mud keepers que le podemos también dar a nuestros peces entonces vamos a ver más o menos lo que les damos a cada uno en este momento estamos viendo cómo los alimentamos con los pequeños pellets esos pellets se hunden y los peces pues simplemente van por ellos y se los comen con todo gusto nosotros tenemos una gran variedad de peces tropicales entre los que se incluyen los guppies los platys los mullis los hifos los las coridoras y algunos que otro pez amazónico como son los tetras gotas de sangre o como los tetras plectelas y también les damos de comer estos cubitos que son prácticamente gusanitos que han sido deshidratados y que se los damos a nuestros pececitos que también les gustan mucho y eso es para aportar mucha proteína a su 100% carnívoros entonces estos animales no se pueden alimentar de pellets o de alimento en gránulo o en ojuena entonces lo que les damos a ellos son pequeñas mosquitas que les vamos a mostrar después y su alimento base son larvas de mosquito pero estas larvas de mosquito como nos cuesta un poquito de trabajo dárselas frescas a veces si las juntamos pero nos cuesta un poquito darse las frescas las compramos ya también liofilizadas o sea deshidratadas para poderse las dar y ellos van y las comen ellos son un poquito tímidos entonces a veces nos cuesta un poquito de trabajo como que captar la hora de que están comiendo pero hemos nos las hemos arreglado como para mostrarles a ustedes como cómo se alimentan estos animalitos como ven ahí le estamos poniendo las larvas de mosquito a los a los pequeños mods keepers y aparte pues les pusimos una cámara mucho mucho rato sin que hubiera presencia humana y es cuando por fin se animan a salir salen se comen la comida y se regresan a andar ellos no comen toda la comida de una vez van y comen por ratitos entonces pues a lo largo del día una cucharadita de larvas de mosquito les rinde para todo y los vemos poquito a poco se van acercando y van comiendo estos animalitos son originarios de áfrica y como les habíamos mencionado viven en aguas salones esto quiere decir que no son ni salados ni de agua dulce viven en las desembocaduras de los ríos hacia el mar donde este tipo de aguas se juntan son nuestras más recientes adquisiciones son muy muy bonitos y pues nos da mucho gusto compartírselos a ustedes también y bueno vamos ahora con otro acuario diferente nuestra tortuga esta no es una tortuga de cualquiera esta es una tortuga de caparazón blando y también es 100% carnívora aunque a ella si le podemos dar lo que son pellets pero estos pellets son especializados para este tipo de tortugas contienen mucha proteína y ese es el alimento base que le damos están hechas a base de krill que son unos pequeños crustáceos que pues conforman la mayor cantidad de estos pellets que le damos estos pellets se los tenemos que deshidratar porque flotan y esta tortuga es un poquito floquita entonces lo que hacemos es con una jeringa le sacamos todo el aire a los pellets para que puedan de esa manera hundirse en la pecera y ya así la tortuga va y se los coge poquito a poco y a su tiempo y ya que caen al fondo pues es mucho más fácil para nuestra tortuga ir y alimentarse de esa manera como ven algunos pues siguen flotando en la parte de arriba eso quiere decir que no sacamos el aire completamente pero poco a poco van a ir hundiéndose y eventualmente caerán al fondo de nuestra pecera y aquí la vemos apenas cae la comida no pasa ni un minuto y ya se lanza sobre sus pellets a comer estos pececitos que ven nadando alrededor de nuestra tortuga que también se están alimentando de los mismos pellets son de los llamados charales estos también son alimento es alimento yo para nuestra tortuga pero no no es su alimento base su alimento base son nuestros pellets zanajas que se está comiendo a continuación pero estos peces y yo también los come de vez en cuando esto es para estimular su pues su naturaleza para que comience a cazar como ven a esta tortuga le gusta hundirse debajo del sustrato debajo de la de la gravita que le tenemos ahí y pues cuando se acerca un pececillo de repente un lo pesca y se lo come esto es muy difícil captarlo regularmente lo hace por la noche pero pues también es parte de su alimentación todos estos pececitos fueron previamente desparasitados y pues después de un tiempo de cuarentena los ponemos ya en la pecera de la tortuga eso también lo pueden comer nuestros ajolotes y pues los mods keepers cuando estén más grandes también van a poder comer charales comen hay pedacitos de pescado ya esté en el sustrato porque de repente va y se los comen como ven tenemos varios carnívoros entonces nosotros tenemos que tener reservas de comida y eso es lo que tenemos aquí aquí en esta bañera tenemos lo que son langostinos son unos pequeños también este crustáceos bueno no tan pequeños porque son como de 4 o 5 centímetros más o menos y esto también es comida viva para nuestra tortuga y para nuestros ajolotes estos los tenemos en una bañera aparte para que se reproduzcan ellos comen lechuga y alguno que otro este alimento para los peces también y en esta pequeña cajita verde que sofía está a punto de abrir también tenemos alimento vivo en esta estamos criando lombrices y sofía les va a explicar para quién que tienes aquí en la cajita verde son lombrices y quien se come las lombrices para quién son si comen lombrices los ajolotes si quieres ir a dar de comer a los ajolotes vamos a conseguir una lombrices primero sale estas lombrices las tenemos en este pequeño recipiente con tierra las alimentamos con un poco de cáscaras de frutos y pues regularmente se van al fondo tenemos que escarbar un poquito para poder conseguirlas pero ahí andan son como 200 lombrices que tenemos en ese espacio y son el deleite de nuestros ajolotes y pues esto es prácticamente el alimento base de ellos también les damos peles especializados pero pues los vamos a ver más adelante ahorita vamos a ver cómo los alimentamos con estas pequeñas lombricitas que ya encontramos y vamos a la pecera estos son los peles que les comentaba son especializados también para estos animalitos y pues son también una fuente muy grande de proteína también les damos langostino pero langostino se los damos de esta manera se los damos pues ya pelado solamente la carnita para que no les cueste trabajo alimentarse como ven son muy muy golosos son muy glotones comen muchas lombrices se comen tres lombrices grandes cada uno al día y aparte su porción de pellets y aquí los vemos ya disfrutando de su alimento como todos los días son dos ejemplares leucísticos son color blanco y miden alrededor de 20 centímetros cada uno al momento y son dos ejemplares machos esto pues es nuestro acuario amigos espero que se den una vuelta tenemos el canal de youtube estamos en instagram también nos encuentran como el acuario de sofía espero que les haya gustado y nuevamente agradecemos a nuestros amigos de cualquiera puede cocinar por habernos invitado a esta colaboración también vamos a subir el vídeo en youtube para que nuestros amigos de allá se suscriban a la página de facebook de cualquiera puede cocinar y les agradecemos mucho sofía y yo gracias por ver nuestro vídeo hasta la próxima